Te empiezo a recordar, cuando la noche da, su limpio resplandó, y empiezan a asomar. Las estrellas que una vez, miré yo junto a ti, bajo su luz besé, el milagro de tu piel. Y mírame ahora, no puedo respirar, y mírame ahora, no puedo evitar. Amarte, aunque sea absurdo, pero por un segundo. Amarte, amiga, vendrás al rescate de mi soledad. Te quiero como ayer, y con la misma fe. Sé que un mártirazo, Dios, antes de perecer. Te siento latir, con mucha emoción, me dejo arrastrar, por esta pasión. Amarte, aunque sea absurdo, pero por un segundo. Amarte, amiga, vendrás al rescate de mi soledad. Solo puedo escuchar, tu nombre en la oscuridad. Amarte, que amarte. Amarte, que amarte. Amarte, que amarte.